Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todas las personas que ya están pendientes de esta gran fecha que se estaba ya anunciando en Marca 90? Muy ilusionados con esta pelea de Chito Vera, ¿no? En su primera cartelera estelar. Muy tranquilo, al igual que lo dijo en la pelea de Frankie Edgar. Muy relajado, toma las cosas con mucha calma. Ya no se estresa tanto, ya no anda contando nerviosismo. Como él dice, ¿no? El entrenador mental lo ha ayudado mucho a hacer yoga, hace mucho lo que tiene que ver meditación. Y dice él que eso ha marcado un antes y un después de su carrera. Porque lo que dice es, muchas veces los peleadores tenemos talento, o somos buenos peleadores. Pero entramos derrotados en la cabeza. Y ahora vamos con otro gran tumbador que tiene Marca 90. Uno aprende nada más, uno aprende. La gente dice, no juega Barcelona, no juega Emelette. Todo el mundo pendiente del Chito Vera. Así que, papá está aquí tumbando. Papá está aquí en los New Yorkers. La gente, aquí está Rinita, que le gusta el barcelonista. Alexa también dice, yo tengo para ver al Chito Vera. ¿Está viendo Alexa el Chito Vera? Está viendo ya los pormenores. Y en este momento nos lo termina a nosotros. Así que, un abrazo a todos los ecuatorianos en el mundo entero. Y él sabe, como cualquier peleador profesional, pero más que todo él tiene ese instinto. De saber cuál es el momento para lastimarlo y quizás lo puede noquear. Puede terminar por un caos técnico. O si el oponente lo va a llevar al piso, Chito puede resolver. Chito tiene muchas herramientas para resolver esta pelea. 3.000 personas conectadas en este momento. Qué belleza, Nicolás. Estamos súper, súper contentos, la verdad. Éxito tras éxito. Éxito tras éxito. Arranca el combate. Y ya está sangrando. Los golpes de Vera han causado dolor. Ahí lo tiene. Ahí está. Ahí lo tiene. Lo derribó. Lo derribó con golpe de puño, pero buena defensa de Fonte en el piso. Mira cómo le cogió la pierna. La está Vera buscando el ground and pound. Buscando el ground and pound, Chito. Queda poco tiempo. Veremos cómo hace para defenderse. Rob Font se agarra por su vida. Chito tratando de liquidarlo con los codazos. El ground and pound lo busca Chito Vera. Se defiende, Font se agarra, se abraza con las uñas. Se sostiene con las garras por su vida. El árbitro no da la finalización y termina Chito en el último segundo del round conectándole un gran, pero gran codazo. Uy, bueno. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Dale, Chito. Lo noqueó. Lo noqueó. Ya está. Ya está. Párala. Ya está, Armando. Ya está. ¿Qué más quieres? Ya está. Dale, Chito, que se acabó. Vamos, Chito. Ya está. Dale, que todavía tiene 10 minutos. Vamos, Chito. Vamos, Chito. Vamos, vamos. No puede ser. No puede ser que lo va a aguantar. La leche que tiene. No puede ser que lo va a aguantar. 3, 2, 1. No puedo creerlo. Rodilla voladora por parte de Chito. Balas hecho. Otra patada lateral. Ahí está. Patada giratoria. Font completamente ensangrentado, pero sigue buscando yendo hacia adelante. El 1-2 de Font. La rodilla de Font. La zurda de Chito. Qué gran pelea. Qué gran pelea por parte de los dos. Qué corazón. Qué garra de Font. Y qué categoría hasta ahora de Chito, que está fresco, está entero. A pesar de que Font le ha conectado casi 200 golpes, Chito está entero. La calidad de los golpes de Chito y la potencia, la colocación de los golpes de Chito por encima de la cantidad de los golpes de Font. Marlon Chito Vera frente a Rob Font aquí por marca 90. 3,500 y más personas. Gran izquierda de Chito ahora. Rob Font sigue yendo para adelante. No da tregua. Esto es increíble. Lo cambió la cara a Font. Pero lo de Rob Font igual es aplaudirlo porque él sigue ahí parado y sigue yendo para adelante. En el último round ha conectado más Font. Chito tiene su show también. Más fuerte, Chito. Es tremendo. En todos los rounds Font ha conectado más, pero hay que ver los derribos. Chito lo ha derribado tres veces. En tres ocasiones diferentes y las tres fueron por golpes. Y Chito. Mano Chito Vera. Ganador. Vamos Chito. Sobre Rob Font. Así que Chito Vera por decisión unánime. Muy bien. Unánime. Muy bien. Definitivamente. No hay agua que darle. Qué lindo mi Chito. Viene la entrevista para Marlon Chito Vera. Nos vamos a celebrar. Que Dios los bendiga a todos y los esperamos siempre con lo mejor del deporte aquí en Marca 90. Éxito tras éxito. Júyense. Vuelta.